Hola muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video sobre la censura al anime de Tokyo Revenge Bueno, pues esta censura que tanto se habla sucedió en el capítulo número 5 de Tokyo Revenge Pero, ¿qué censuraron en este capítulo? Pues la censura se vio en este capítulo, ya que la banda llamada Tokyo Manji Gang utiliza una saobástica para su escritura en japonés Pues esta censura se realizó porque la saobástica se puede confundir con la ebástica, que se asocia con el nazismo Aunque si saben, de estos símbolos claramente no te confundes, ya que se nota la diferencia entre estas Pues les estaré mostrando la comparación de esta censura en occidente y en Japón Sobre la imagen que ha generado tanto de vuelo Y es que no es todo, pues lo que me molestó no fue tanto esa escena, sino que quitaron algunas escenas con una pantalla en negro Y ángulos más enfocados a los personajes para que no se vea la saobástica Y es que estas escenas que cubrieron o quitaron son muy buenas Y espero que no censuren más, porque si no le quitarán bastantes escenas a Tokyo Revenge Pero para los que no saben qué significa la saobástica, pues significa buena suerte y bienestar Nada que ver con la ebástica Y bueno, les dejo un pequeño video de la comparación del capítulo censurado y no censurado Y esto ha sido todo por hoy Espero y les haya gustado el video Y les haya servido la información de esta censura al anime Tokyo Revenge Espero y ya no vuelva a pasar Que muy probable y sí Pero bueno, nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!